¿En qué momento se consigue el punto de equilibrio de mi empresa? Eso depende mucho en tus necesidades. Amazon no tuvo ganancias por muchos años, más de una década, y tuvo mucha presión de sus inversionistas. Oye, ¿cómo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo nos va a tocar nuestro pedazo? Ahora, muchos negocios truenan y nunca llegan al momento del equilibrio porque desde que iniciaron el negocio, les sacaron dinero. Estaban como cuando yo comencé en el negocio y tan pronto yo ya tenía mis ventas al mediodía en el SWAT. No, llegaban mis primas y sacaba el dinerito de la cajita y les compraba nachos, hot dogs, papita y refresco. Y cuando llegaba al concluir el día, dice, oye, yo recuerdo haber vendido más. Y contaba y contaba el dinero, pero pues bueno, el dinero me lo gasté, me lo gasté. Y ese es el problema. Creo que cuando iniciamos un negocio, tenemos que tener muy claro que el negocio es ajeno. Y mira, entre menos dinero le puedas sacar al negocio, más rápido llegarás al momento del equilibrio. Lamentablemente, y por lo cual es toda una sección del programa de fundadores, es toda una carpeta, es donde nosotros hablamos de finanzas, sobre la administración. Ahorita estamos en marketing y creación, pero llegaremos a la etapa de finanzas, donde tenemos que saber cómo poner en orden nuestra situación financiera. Así que llegas al momento de balance, equilibrio, dependiendo de tus metas. Dependiendo de tus metas para alguien que diga, he escuchado una falsa, una mentira que circula mucho. Es porque se tarda dos años para que un negocio sea exitoso. ¡Puras papas! Tú puedes llegar al momento del equilibrio mañana. Mañana, mañana, mañana llegas. Porque mira, invertiste tanto y tanto tienes de ganancia. El problema es de que ahí no terminó el negocio. El negocio continuó. Y por tal de continuar el negocio, pues evoluciona. Invierte en más mercancía, compra nuevos productos, ahora va a pagar por un sitio web. Tú dependes. O sea, es más fácil llegar a un equilibrio en las pequeñas ligas que en las ligas mayores. Así que no creas que dos años, tres años, no. Tú puedes llegar a ser exitoso en el negocio mañana, pero lo reinviertes. Pero acuérdate de esto. Entre menos o más tiempo esperes para sacarle dinero al negocio, más rápido llegarás al momento del equilibrio. Híjole, el negocio está peor que la esposa. Está peor que la sancha. O sea, muy celosa y quiere todo, 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 todo para ella. Así es el negocio. Así que también depende mucho de tus expectativas. Yo no sé tú, pero el tiempo que comparto contigo se nos fue rapidísimo. Tap, tap, tap. Comparte, comparte, comparte. Aquí en este video en Facebook, en YouTube. Deja un comentario. Ponle un dedo gordo. Déjame saber que aunque sea dos o tres personas me vieron. Porque luego termina y digo, no, pues hoy tuvo lenta la cosa. O sea, hoy todos están viendo a la señora que se pone a bailar. No, ahorita todos andan con el chisme de doña Silvia. No, todos ahorita andan viendo el muchacho que hace pizzas. No, todos ahorita andan viendo el muchacho, la señora que pinta los vasos. Yo no sé, pero yo me emociono. Yo me emociono. Yo no más con tener mis dos likes, mis tres views. Yo con eso, yo ya sé que. No, todos ahorita y no.